Un hombre fue denunciado ante la Policía Nacional, acusado de adquirir mercancía robada en esta ciudad. Se trata de un sujeto solo identificado como Joselito, quien asegura no tenía el conocimiento de que estaba comprando artículos robados. Yo lo compré y yo no sabía que eran robados y anoche fueron a buscarle los pantalones a la policía, el trabajo mío, donde yo trabajo, pues yo soy sereno. Y yo supuestamente le dije, no, yo no sabía que eran robados. Entonces ahí ellos me dijeron que a dónde yo vivía, me preguntaban y como andaban con él, yo les dije, él sabe dónde yo vivo y fueron allá a buscarlo. ¿Usted conoce a esa persona? Sí, lo conozco. ¿Usted no sabía que se dedica a robar? ¿Usted no sabía que se dedicaba a robar? Bueno, pues digamos usted, yo trabajo, yo no, yo ya me voy y me voy a acostarle. ¿Cuánto le pagó usted por esos pantalones? Dos y medio. Para NTN, Ileana Durán.